Año del 63, el de noviembre corría, en el rancho del Lopeño, a Charu lo perseguía. Año del 64, el de noviembre corría, en el rancho del Lopeño, a Charu salió en su caballo, gritándole y diciendo, yo también uso mis armas, y yo no soy del gobierno. Se fue rumbo a las cuchillas, pero ellos lo iban siguiendo, y en el rancho del Guadalobo, ya se iban arrepintiendo, de ver a Charu propuesto, ahí le tuvieron miedo. Fue muy larga la distancia, en la que los sentíos, pero ya lo he decidido, nunca les demostró el miedo. Según lo dice la gente, que una vez que lo aprendieron, un amigo muy querido, a él logró favorecerlo. Pero el 21 de julio, el año 67, se bañaba en la boquilla, y a traición me dieron muerte. Vuela palomita, vuela, para cenar aquellas vidas, anda a avisarle a su esposa, y también a sus familias. Vuela palomita, vuela, 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 vuela. Ya con esta me despido, de ahí me mancho en lo bello, ya no puedo continuar, pues ya me llegué el recuerdo. Gracias por ver el video.